Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 583, semana en la que nos llega la nueva película de Dani de la Orden, hasta que la boda nos separe, en pleno San Valentín, Casanova y su último amor, y el protagonista de los videojuegos de Sega tiene su película, Sonic. Organizadora de bodas. ¿Ahora qué pasa, que nos vamos a casar? Sí. ¿Sí que nos vamos a casar? Sorpresa. Hola. Alexia. ¿Os conocéis? Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia. ¿Vuestra boda? Infancia. Es que dicen que mantener y va la pasión. Renunce las infidelidades de la pareja. Seguro. ¿Qué? Seguro, si ayer se cayó ya un avión en Rusia, murieron 180 personas, ¿cómo se va a caer hoy otro avión? Papá, ¿qué me pasa? ¿Se puede saber que estás jugando? Pensaba que no te iba a ver ni como hace mi vida. Por eso no voy a dejar a Alexia por un derliz del 3 al cuarto. Vale. ¿Está todo bien, de verdad? Fenomenal. ¿Qué es eso? Yo soy el réveillero. Yo no puedo ver. ¿Qué es que tú vas a hacer aquí? Yo no sé. Yo seré francés. ¿Se me sufió? Devorer, manger, todo, manger, todo, manger toda la vida. No sé por qué. Yo soy Zévedén. Nos vamos. Abjure, parjure, abhorre. ¿Te lo colo de bebé y vrit? Yo soy arrivé en Francia por fuir a Israel. Bestial, exen, fulguer. Verkhan. Más, la vie es surmiente. ¿Qué minutos una subida de tensión ha dejado a oscuras toda la costa del Pacífico? ¿Quién anda ahí? ¿Por qué te escondes en mi garaje? Todo el ejército viene a por mí. Buenos días, señor Paleto. Le doy cinco segundos para que me lo entregue. Espera, no le hagas daño. Sónico. Vamos al lío. Estoy flipando. ¡Wala, para el coche, tío! ¿La bola de gomas más grande del mundo? ¿Tenemos que verla? No, esto no es un viaje cultural ni familiar. ¡Qué chasco! Era un rollazo. Pero la tienda molaba. Nos esconderemos aquí. ¿Y qué hacemos ahora? Mira y aprende, chaval. ¿Nos vamos allá o qué? Sí, casi mejor. A París, a Genévese, a Vienne. Les femmes. Les femmes, oui. J'ai toujours été l'amie de toutes. Sauf une. Vous la connaissez, donc. Elle est très connue. Vení vous asseoir à côté de moi. Vous êtes raides dans votre fauteuil. Je ne suis pas fréquentable. Pourquoi faites-vous comme si je l'étais ? Moi non plus, je ne suis pas fréquentable. Qu'y a-t-il aussi infréquentable chez vous ? Vous le savez. À moi, on ne fait pas la cour. Me dors les olé, vous allez à la cour. Vous seriez capable de vous comporter en fiancée. Dime que esto no me está pasando. Rezo para que Dios me dé una segunda oportunidad. Quien es ? Quien voy a ser ? Desde donde me llamas ? Desde casa. Desde mi habitación. Que día es hoy ? Hoy es 25 de junio. Aunque parezca increíble, estoy sentada aquí. Dos semanas después. No, no te entiendo. Un crimen que en tu tiempo aún no se ha cometido. No solo va a morir tu padre, morirá tu madre. Y tú también. Pero mientras sigas viva, puedes cambiarlo. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. Y no, no. A la 2018 es un crimen que suceda. Contigo estoy en salvo. Yo te salvaré. Siempre. Minato, te veo contento. Cabalgaré las olas. Soy el señor Rourke, embajador de sus más profundos deseos. Sentimos curiosidad por cómo funciona. ¿Será alguna experiencia de inmersión? Les prometo que no les defraudará. El señor Rourke diseña cada experiencia medida de cada huésped. Yo quiero un poco de acción. Nosotros de todo. Cambiar algo de lo que me arrepiento mucho. Vengarme de una abusona del colegio. Qué poca imaginación, ¿no? ¡Esto es vida! Un lugar donde absolutamente todo es posible. Su vida está a punto de cambiar para siempre. ¿Está preparada? ¡Esto es vida! ¡Esto es vida! ¡Esto es vida! ¡Suscríbete al canal! No quería pensar en lo que hubiera sido si hubiera tenido esa letra en la escuela en lugar de ahora. Kitty... Tenga cuidado. Se ha dado un golpe muy fuerte. Su presencia aquí es clave. Kitty... ¿Qué tal si te llamo, Kitty? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Me estoy llorando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo dejamos! ¡No te lo dejamos! ¡No te lo dejamos! ¡Oh, aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo dejamos! ¡Suscríbete al canal! Yunguosa, Diosos ya le dejamos. Pero no te lo dejamos. ¡Migas, Trabajo, Trabajo ni le dejamos. ¡Suscríbete al canal! No se construye mi trabajo, ¿ciuro? ¡No, no estoy aquí. ¡Seul o jure! ¡Sin estado demasiado mal! ¡No! ¡No. ¡No creo que no se supaya... ¡No creo que es tan tan fácil! ¡Estás bien tan fácil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!